Yo quisiera decir respecto a la carta, que me parece un texto luminoso, que la carta es un grito que... Carta abierta ha tenido las... ahora se la puede apreciar cuando se vea el libro con las 25 cartas. Usted tenía conocimientos más elevados. Ha tenido diversos formatos, diversas reacciones. No es cierto que ha tenido siempre un tono único. Esta es una carta muy especial y creo que es muy singular. Es una carta que no tiene nombres propios, no hay nombres propios y no hay siglas. Solamente... bueno, no tiene ninguno excepto de Cristina. Y sin embargo, y Lula ahora, y sin embargo, toca todos los temas, es indudable de las situaciones que alude, etc. Y los toca en profundidad. Pienso yo que no hay en la literatura política argentina un texto que haga una radiografía más importante, no de los aspectos económicos, que también Carta abierta ha escrito mucho y ha escrito la Comisión de Economía, No, no de eso especialmente, sino del modo en que el macrismo se ha construido y de los secretos de su permanencia, de los secretos de su éxito. Creo que en ese sentido es un enorme aporte a la posibilidad de discutir con el macrismo, primero, partiendo de la comprensión del fenómeno y vencerlo, que es la tarea de todos nosotros. Creo que la realidad va acomodando los menores en la discusión sobre el frente imposible. Hubo ayer una hermosa reunión con el Huaychú, del peronismo del centro, donde fueron personajes que estaban en la expectativa de la unidad amplia, que se yo, y yo, digamos, simplemente señalo eso, que en esa reunión concurrieron por el frente renovador, con Daniel Arroyo, Ignacio Mendijurren, la diputada de Camaño y otros personajes, concurrió a Val Merina, que fue el organizador de las mesas, el más célebre regal de la UNED, y todo eso fue dirigido por Pichetto, que claramente fue el que eligió la palabra, según lo que leí, el que dijo que claramente la única partida de la base es que no tenía nada que ver con la expresidenta, la cual no lo dio de esa forma, ni con la cámpora, ni cualquier perspectiva de izquierda peronista o de izquierda a secas. Entonces, esto, digo, ninguno de ellos que son analizados políticos piensan que están haciendo un partido o una organización o un frente para ganar. Nadie de ellos con el vidrio sabe muy bien que no tienen votos. Tienen los votos suficientes como por ahí impedir un triunfo popular. Y eso es lo que están dispuestos a hacer que les paguen en buena moneda. O sea, ese es simplemente... Y eso es lo que han hecho hasta ahora. Es decir, facilitar la política del maquinismo, votar por las leyes y ahora se dispone a ese armado. Bueno, está el tema de los gobernadores. Yo creo que el tema de los gobernadores es más complejo, porque los gobernadores precisan ganar. Los gobernadores peronistas, que son similares, parecidos, idénticos o no, a estos que se reunieron en Guadalupe y Chú, que paradójicamente es también el lugar donde la Unión Cívica Radical le entregó sus banderas y decidió acompañar esto. Parece que está marcada por eso. El pueblo igual de Guadalupe y Chú. Es una hermosa ciudad donde jugué muchísimos desafíos de pelota-paleta e incluso algunos después de grandes divasiones y comidas de pescadores. Es una hermosa ciudad en el torreano. Bueno, acá lo que digo al doctor o tribunal, que dice... Está, juega, está. De los gobernadores tienes que hablar. A ver, bueno, que decía que los gobernadores tienen otra situación. Los gobernadores tienen que pelear su propia permanencia. Y para pelear su propia permanencia, hay dos escenarios posibles. Que le desdoblen las elecciones, los raíces y el macrismo de acuerdo a su propia conveniencia. Hasta ese momento van a estar desajando la margarita. Porque si le desdoblan las elecciones es una situación y si van juntos tienen que unirse en la fórmula internacional y seguramente lo veremos como un quinerista de diente de leche sumándose para tener... Porque si no, la otra alternativa es el quinerismo haciéndole una fórmula en la provincia, ganándole o no, pero por lo menos impidiéndole que ganen. Eso lo saben. Entonces, todavía ahí vamos a ver conversiones. Yo, de todas maneras, esto, quien conozca o haya transitado los pasillos del peronismo, lo haya visto como espectador o lo que sea, nada es de escrito. Todavía podemos ver grandes revolucionarios de los reunidos ahí en Guaychú. O sea, las transformaciones pueden ser infinitas. Yo señalo cómo viene por ahora, por ahora esto. Lo que yo creo es que nosotros tenemos que ganar en 2019 y que para ganar en 2019 tenemos que perfilar una fuerza que sea creíble, con compañeros que sean creíbles, con banderas que sean creíbles, que se sienten en una memoria del pasado y que estén dispuestas a innovar respecto de ese pasado y mejorar todo lo que hay que mejorar. Y esa construcción se hace peleando contra el maquilismo, no negociando situaciones y supuestas autocríticas y espacios. Se hace peleando lo que se hace como se hizo esta carta. Es una carta hecha contra el maquilismo. Es una carta tendiente a revelar sus secretos, a hacerle la radiografía y a decir te conocemos, te tenemos, vamos por vos. Eso es lo que tenemos que hacer. Ahí es donde vamos a encontrar los votos. No en las alianzas, digamos, esto es... Y de todas maneras, llegaba el momento de la elección. Yo lo diría que no al mismísimo Drácula. El asunto no me quiero entretener ahora discutiendo qué te cito le hacemos a Drácula para incorporarlo. Me recuerdo un viejo cuento de... No, 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 no. Es un muchacho. Pero, digo, los votos que nosotros necesitamos para ganar están en los sectores populares que han seguido firmemente alineados a lo que fue la propuesta que nosotros llamamos la década ganada y en aquellos compañeros que trabajaron el rumbo que eligieron otros caminos y en los que tenemos que ganar y convencer, sobre todo, peleando contra el Madrid. Esa es mi propuesta y por eso celebro que saquemos una carta tan contundente en este sentido. Gracias.